que va mi gente como están todos saludos saludos su compa max control por acá hoy andamos con el viejón a las raíces empezamos viejos los ambientes viejo pero que se había hecho usted porque la neta se perdió bien gacho lo anduvimos buscando en todo california no lo encontramos solito regresó como él se fue así regresó así que ya está acá en california el viejón así que viejo pues bienvenido no y pues sabemos que usted hace muchos años estuvimos trabajando juntos la producción de vídeo el viejón el máster en los vídeos y continuando nosotros en lo que era la radio y pues ahí estuvimos cambiando juntos así que compa este año el año ya venimos por ahí y y más que nada, pues cuando me fui y me desaparecí, fui por ahí a otros lugares a buscar algo diferente a aprender más sobre esto, sobre el sentimiento, a buscarle otra forma también de cómo superarse, sobre salir y todo y también no tiene experiencias buenas, experiencias malas y también sin embargo, es el lugar donde estuve, estaba allá le dio este, ¿cómo se llama? el venimiento, también para llegar y regresar para atrás y echarle más ganas el compa Julio regresó, causa del coronavirus, el coronavirus ha hecho cosas tan grandes que muchas veces nosotros ya nos habíamos olvidado, la familia, los amigos, de todo el mundo nos habíamos olvidado porque todos andamos en nuestros quehaceres, las labores, que no teníamos tiempo ni siquiera para ir a visitar a nuestros viejitos y bueno, yo creo que muchos ahora, por esta pandemia, pues fueron obligados ahora sí a tener que ir a visitar quizás a un primo, un tío que tenían años de no verlos así que pues, el compa Julio ya está de regreso con nosotros, esperamos este que nos apoyen en este nuevo proyecto que traemos, vamos a estarle compartiendo a ustedes videos allá, este... van a entender poco a poco lo que va a pasar, usted va a entender poco a poquito eso es lo grande, es un proyecto, es un proyecto grande, diferente, pero viene todo junto todo junto así que ya saben, así que ya saben, los esperamos por ahí para que se suscriban en nuestro canal de YouTube, por ahí les recomiendo para que vayan y si no se han suscrito por favor, por favor vayan, búsquenme como Max Producer, todo junto, pegado, dijo aquel ¿verdad? ¿es lo mismo o no? Sí, Max Producer ¿junto con pegado es lo mismo? Sí, junto con pegado, con chicle, con pegamento, con lo que sea, no importa, está pegado Ok, entonces así junto, ustedes Max Producer, ahí suscríbanse a mi canal y ahí vamos a estar tirando los contenidos, así que ya saben, su compa Max Control, mi compa Un millón, cierro Un millón, cierro